Hola, mi nombre es Alejandro Sánchez, soy del... Jesús lo ha grabado. Hola, mi nombre es Alejandro Sánchez, soy del colegio alemán. Hola, mi nombre es Sara Hernández, soy del colegio alemán, clase de 10B. Mi nombre es Sofía Arrimiento, y yo también soy el colegio de 10B. Y nuestro proyecto es jugo de sketchup para... Hola, mi nombre es Daniel Gutiérrez, de clase 9B, y este año voy a presentar uno... Espere, yo pienso que voy a decir. Bueno, yo soy Laura Elisa Villegas, de clase 11A, y mi proyecto se trata de... Pues el título de mi proyecto es el CO2 como inhibidor del proceso fotosintético en plantas de tipo C3, C4, pues principalmente en pastos y en planta de mostaza. También lo voy a utilizar en orquídeas epífitas. ¿Y qué...? Primero. Y ahora, veamos cómo... ¿Cómo se puede ser? Ahora veamos cómo se empieza a formar, un pequeño tornado. Bueno, por eso... ¿Cómo? ¿Cómo, por eso? Hola, mi nombre es Sara Hernández, soy del colegio alemán, clase de 10B. Mi nombre es Ufía Pimiel Bueno, nosotros esperamos que les haya gustado Y escriban y visiten la página del colegio Para ver nuestro video Y hacer comentarios de la exposición Gracias